A Eneida se le quebró la voz y las lágrimas rápido recorrieron su rostro. Fue un llanto de sorpresa, alegría y agradecimiento tras recibir las cobijas que cobertón navideño 2015 llevó hasta su hogar. Eneida Hernández Mejía, su esposo Ricardo González Moreno y sus cuatro hijos, Hugo, Ricardo, Marisol y Esmeralda, fueron una de las historias que Frontera relató para incentivar a los lectores a donar cobijas. Que les tengan mucha salud y que Dios los bendiga de gran manera, que no les falte el pan de cada día en todo el año y que mucha suerte. Y que se cuiden. Listo, ahora se van a dormir más que lejitas, ¿verdad? Sí. Ubicados en la colonia Granjas Familiares, sección División del Norte, la familia relató cómo su cercanía con las montañas hace del frío invernal una difícil prueba si no hay cobijas para arroparse. Me gana la emoción de que se preocupen por nosotros. Y este, pues le doy muchas gracias, la verdad. Muchas gracias porque a veces tenemos nuestros padres y nos ayudan. Y a veces hay personas que no los tenemos. Y pues más que nada, gracias a la ciudadanía y a todos los que nos la apoyan. Que pasen Feliz Navidad a ustedes también. Gracias. Gracias, ¿eh? Gracias. Que Dios los pide y los proteja. Igual, igual. La generosidad de los lectores que contribuyeron para que el cobertón frontera cumpla con una edición más, también conmovió a Maribel Reyes Pérez, originaria de Tapachula y recién llegada a Tijuana y residente de Rancho Ontiveros. Los 13 integrantes de la familia recibieron cada uno una cobija y con ella dijeron el recio frío y viento de la zona será más llevadero. Pues que muchísimas gracias y que Dios les dé más y que los tenga buenos la Virgencita de Guadalupe. ¿Alguna vez le han entregado cobijas? No, nunca. Nunca nos habían apoyado de esta manera. Sí. ¿Cómo la van a apoyar? Pues bien, pues porque ya tenemos cobijas y Dios que los guarde a ustedes también porque nos vinieron a encuestar. Además de las familias que fueron entrevistadas y dar fe de la dificultad que algunas personas viven con el frío, Frontera entregará en breve los cobertores que usted, amable lector, donó para esta campaña. Para Frontera.info con información de Laura Durán e imágenes de Marcos Morales. ¡Gracias!